Hola, soy Jennifer Lozano, tengo 21 años. Soy una boxeadora calificada para las Olimpiadas en París 2024. Jennifer Lozano llena de orgullo al aredo como la primer deportista olímpica de la ciudad. Rumbo a las Olimpiadas de París 2024 este verano. Apóyala escaneando el código en pantalla y sigue sus redes sociales. Toda la cobertura por KGNS Plus Deportes. ¡Vamos con todo traviesa! ¡Gracias!